Vamos a ver a mi gente bonita de Tauri, que les depara alguna nueva. Para mis Tauros, si vemos Taurinos, arriba de ustedes se encuentra Júpiter y Urano. Y vemos que el Nodo Norte ya los abandonó, entró hacia los Arianos. Cuando miramos a todos los Tauros, hay una nueva etapa que tiene que revaluarse. En este momento y en este periodo, para estos próximos seis meses, hay una buena vibra que invade a todos los Taurinos. Pero hay una necesidad de reapreciación, digámoslo así, de lo que es el mundo económico, de lo que son sus vínculos y de la forma como conectan con otras personas. También hay una grandísima posibilidad de que haya dentro de ustedes una nueva relación dentro de una perspectiva de amor. Para los Tauros que no tengan pareja, amigos, entran como que la cosa se pone intensa. Y si puedo decirle que va a tener un toque de escándalo, los Taurinos estarán escandalosos, así como controversiales, con respecto a esa área. Pero también pueden ser nuevas sociedades, no siempre va a ser temas del amor y nuevas alianzas. Lo cierto es que sí, es una nueva etapa completamente para ustedes de cómo cuestionarse, lo que son los vínculos, lo que es el liderazgo, lo que es el amor y el dinero. Positiva esta etapa, muy positiva, pero muy controversial. La bella Venus estará súper activa estos próximos meses, retrógrada, viene un Venus Restart Point, así que ustedes van a estar muy activos allí. Más yo lo veo muy positivo, innovador, con cambios, pero muy positivo. Para ustedes, esta nueva visión de lo que es el mundo del hogar se les da en sus relaciones y en sus vínculos. Muy buenas suertes a los Taurinos.